Entre aplausos y sonrisas, Mahmoud Abbas inauguró la Embajada Palestina en el Vaticano, como resultado de unos acuerdos en los que la Santa Fe reconoció oficialmente en 2015 el Estado palestino. Dirigiéndose brevemente a los periodistas, delante de la sede diplomática, Abbas reiteró su oposición al traslado de la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, Al-Ghots, y advirtió de que en ese caso el proceso de paz se vería perjudicado. Hemos escuchado en los medios de comunicación que la administración estadounidense quiere trasladar su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esperamos que esta noticia no sea cierta porque perjudicará el proceso de paz. Antes del acto de inauguración, el Papa Francisco recibió una audiencia privada a Mahmoud Abbas. En el encuentro de unos 20 minutos, se trató la situación de Oriente Medio. Abbas también planteó las negativas consecuencias de un posible traslado de la Embajada estadounidense, una vez que el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, asuma su cargo. La decisión de trasladar a la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén supone una grave vulneración de las resoluciones de la Asamblea y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y obviamente se trata de un acto de guerra inaceptable por parte de Estados Unidos que va a tener graves consecuencias tanto en Naciones Unidas como en los territorios palestinos. Según las autoridades palestinas, un posible traslado de la Embajada estadounidense no solo privaría a Washington de un papel en la solución de los conflictos, sino que echaría por tierra la solución de dos estados. Nives Ibáñez con información de Asa de Yafari, Hispán TV Noticias.